Una sociedad que no escucha a sus víctimas pierde su razón de ser como comunidad. Hola a todos. La búsqueda continúa en esta doble ventana de televisión e internet en la que intentamos dar soporte a las víctimas de presuntos robos de niños. Son vidas robadas, como reza el título de un libro que acaba de editarse y en el que se reflejan algunas de las más significativas historias de los mil casos que ya han sido identificados en toda España. Y hay que recordar que la mitad de ellos corresponden a Andalucía. Es el caso de una familia de bérchules, cuyo relato íntegro escuchamos aquí la semana pasada. Hoy es Antonio, el único de los trillizos que fue entregado con vida a sus padres, quien toma la palabra para reclamar la verdad sobre lo ocurrido con sus hermanos Luis y María del Pilar. Me llamo Antonio Barbero Sánchez. Nací el 11 de octubre de 1963 en el Hospital Clínico de Granada. Busco a mis dos hermanos que nacieron junto a mí, un niño y una niña. La niña se llamaba Pilar, el niño Luis. Al mes de nacer le dijeron a mis padres que habían muerto, pero nosotros sospechamos de que están vivos. Quisiéramos encontrarlos para decirle que tienen unos padres y unos hermanos. Otro caso de trillizos, esta vez en Granada, año de 1970. Antonio Campos acompaña a su esposa parturienta desde Pinos Puente hasta la capital granadina, hospital de San Cecilio. Ninguno de los dos tiene conocimiento previo de que pueda tratarse de un parto múltiple. Ni tampoco pueden sospechar de que, al salir del hospital, solo les va a acompañar uno de los tres hijos alumbrados. Antonio está convencido de que hace 40 años le engañaron y dispuesto a luchar por la verdad hasta el final. Ni Antonio ni su mujer sabían que iban a ser padres de trillizos. Tras el parto le comunican que solo uno de ellos, Ana Isabel, había sobrevivido. El médico, la moja y la enfermera me dijeron que habían nacido muertos, dos más. Ocurrió en un caluroso agosto de 1970, en el hospital San Cecilio de Granada. Según los médicos, un bebé vino al mundo muerto y el otro falleció nada más nacer. Antonio, muy nervioso, insistió en verlos, pero no se lo permitieron. Si se siguen insistiendo, no iba a ver a mi mujer todo el tiempo que estuviera yo, ella, en el hospital, que yo no iba a entrar a verlos. Después de décadas sin poderse desprender de esos amargos momentos, ha denunciado recientemente ante la Fiscalía. Hay palabras que aún retumban en su cabeza. Me dice, ¿para qué quiere usted tanto niño? ¿En qué trabaja? Digo, en la hermeta. ¿Para qué quiere usted tanto niño? Antonio no entiende que no haya huellas de ellos en el registro civil. Tampoco que no haya constancia de su enterramiento en el cementerio granadino de San José. Allí, supuestamente, fueron inhumados en una fosa común, en contra de su voluntad. Cada día tiene más claro que sus hijos están vivos. Por eso sueña con encontrarlos. Sería una alegría muy grande, porque antes de morir su madre, que encuentra malamente, que pudiera saber algo de su hijo. Maribel Suárez, una mujer cántabra, casada con un malagueño, era una joven madre primeriza cuando fue ingresada en 1974 en el hospital Carlos Haya, de Málaga. Iba a dar a luz. Y durante esa noche ocurrió algo que no ha olvidado. Una monja se le acercó en mitad de la noche y le dijo que le diera su pulsera identificativa. Curiosamente, esa petición se produce horas antes de que le comuniquen que su bebé ha muerto. Y ella no puede entender eso, y mucho menos que no exista ningún documento que acredite el nacimiento de aquel bebé. Un camposanto que ya no está abierto. Unos restos que ya no saben dónde están. Pero un recuerdo, el del primer bebé que tuvieron, que no cae en el olvido. La prueba de que murió y recibió sepultura aquí, en el antiguo cementerio malagueño de San Rafael, es la única que tienen de que su hijo vivió. Yo tengo este papel de aquel día que se enterró, feto de Isabel Suárez Herrero, inhumado en la parcela número 936, el día 15 de septiembre de 1974. Aquí pone feto y realmente no era un feto, habían pasado más de 24 horas desde que murió. Era un niño. Un entierro por el que, paradójicamente, siendo considerado feto, le cobraron dinero. Me pidieron 5.000 pesetas, que fue la que pagué, sacaron de aquí el ataúd del niño y otro ataúd con una pierna de un señor, para enterrarlo. Enterraron la pierna y después enterraron al niño. Supuestamente lo que decían que era el niño, yo no lo vi. Allí al fondo donde están las cañas, en medio de esos pinos, al fondo, se enterró. Le trajo unos claveres azules, no se me olvida, y me tuvieron que sacar al cementerio, no podía asimilar. Era un niño con mucha ilusión y en aquel momento también me partió la vida. Se conocieron en Suiza, Juan trabajaba allí, y Maribel, una joven cántabra, fue a visitar a un familiar. En menos de un año ya estaban casados. Con 19 y embarazada de cuatro meses, se trasladaron a Laurín el Grande, la tierra de él. Su primogénito nació siete mesinos en el hospital Carlos Salla. Yo ya no le volví a ver más, porque yo a la incubadora no fui, el que fue, fue mi marido. Y le vio por dos veces, y vamos, el niño no se, ni dijeron que se había puesto peor, ni que el niño estaba más grave, ni que el niño tenía nada, sino que tenía que evolucionar para coger peso y ya está. Fue a la segunda noche, cuando de madrugada se presentaron en la habitación una monja de la caridad y una señora con una bata de unos 40 años. Y me despiertan y me dicen que se hace el favor de darles la pulsera para ir ellas de vez en cuando a ver cómo se encontraba el niño. Y yo, la verdad, me lo vale muy bien. Le doy la pulsera y yo seguí durmiendo. No volvió a verlas. Inquietada, se lo comentó al médico que la visitó por la mañana. Y cuando ya lo había consultado, viene y dice, ah, perdone que me he equivocado, el niño ha fallecido esta noche. Me dicen que está abajo en la cámara, abajo, y sale un señor, me enseña un envuelto en casa, pero yo no reconozco que sea un niño. Preguntamos que por qué, que por qué era el motivo. Dice, es que ha tenido problemas porque usted tiene el cero negativo y su marido era positivo. En aquel momento no lo creímos. No pude verla. Siempre he tenido la duda y la tengo. Días después, Maribel se marchó un tiempo al norte con su madre. En el viaje en tren, unas señoras cambiaron radicalmente su perspectiva de lo acontecido. Iba llorando y entonces mi madre le dijo lo que me había pasado. Y entonces la señora dice, mire, yo soy comadrona y desde ahora mismo le digo yo que el niño de eso no ha muerto. Eso puede fallecer un segundo niño, pero un primer niño no. Y desde ese momento es cuando hemos tenido la incógnita de si ha sido verdad o ha sido mentira. Y con esa incógnita llevan conviviendo 36 años. Han tenido dos hijos más, pero Maribel siempre ha buscado al que le falta entre la gente, suponiendo que de estar vivo se parecería a sus hermanos. Buscaba algo, además sin pensarlo, sin decir voy a mirar, a ver que era inconscientemente, veía y venga a mirar. Y tropezaba, pero no voy a tropezar, pero si es que vas mirando las caras. Un familiar mío siempre me decía, ¿por qué vas por la calle mirando las caras? Y no le contesté el por qué. Porque es que no se lo habíamos dicho a nadie. Mi marido lo llevaba por un lado, yo lo llevaba por otro, pero ni entre nosotros mismos lo hablábamos. En su historial médico, sin embargo, ese parto es inexistente. Sale mi historial, porque yo aquí tengo un historial grande, pero sale a salir a partir del año 79. El de 74 no aparece. Exactamente me han dicho que aquí no hay ningún informe como que yo he dado a luz aquí. Si yo tengo un niño enterrado y no tengo un niño nacido, eso cómo puede ser. Yo es que lo tuve bajo un puente, no, yo lo tuve aquí en un hospital. Pese a que la vida no se ha antojado fácil para ellos, porque además ambos arrastran muchas enfermedades, este matrimonio saca más fuerza que nunca. Ahora ya no se sienten solos en su lucha. Yo voy a buscar a los niños nada más, lo que creo que me pertenece. Si me pertenece saber que murió, pues me resignaré. Si me pertenece saber que no murió, también. Yo creo que tengo mis derechos. No pido más que eso. De justicia, para lo que sea. Para saber, simplemente saber. Saber qué pasó. Isabel Gómez de Estepa también necesita respuestas. En su caso, a diferencia de la anterior, no hay constancia de que su hijo fuera enterrado. Se trató de un niño octomesino, nacido en 1965, en el hospital de las Cinco Llagas. Y ese niño estuvo 32 días en la incubadora, pero en ningún momento, ni a ella ni a su familia, le dejaron verlo. Es más, los médicos le dijeron que, como siguiera insistiendo, podía terminar en la cárcel. Tras 46 años de sufrimiento, ahora Isabel ha sacado fuerzas para presentar una denuncia ante la Fiscalía de Sevilla, reclamando su derecho a saber qué ocurrió con su hijo, dado por muerto a los 32 días de nacer. Yo lo único que creo que han hecho, como han hecho con tanto, quitarmelo. Y pasaba una pena muy grande que pasé, pues tuve 20 meses mala. Y siempre recordándome el por qué no me enseñaron a mí mi hijo. Por qué tiene yo ese derecho y yo no, que soy su madre. Isabel tenía 22 años cuando se puso de parto de su segundo hijo, a los 8 meses de gestación. Debido a la fuerte hemorragia que sufrió, tuvo que ser trasladada desde Estepa al antiguo hospital de las Cinco Llagas, de Sevilla. Allí dio a luz a Antonio, el 21 de noviembre de 1965. Corre, 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 me meten en el quirófano y me hacen la cesárea. Me sacaron el niño y se lo llevaron a la incubadora. Yo pedí, ve al niño y el niño no me lo enseñaron en ningún momento. Tenía diarrea. Yo no creo que con diarrea no se pueda ver un hijo. Ellos mandan, con lo que yo pasé, y yo no tengo derecho a ver mi niño. Yo no me explico. A Isabel le dan el alta y una semana después regresa al hospital para intentar ver al niño. Vamos. Y entonces el médico que me ve, dice que el niño no puedo verlo. Digo, ¿cómo que no puedo verlo? Pues yo me quiero llevar al niño. Porque yo soy su madre y en algún momento me lo voy a enseñar. Dice, no, usted se lleva al niño, me amenazaron. Y usted es responsable. Y usted va hasta la cárcita. En aquellos tiempos, la palabra de un médico era la palabra de Dios. Tú no te podías imaginar nunca en la vida que un médico te podía estar a ti engañando. Unos días después, la familia recibe un telegrama en el que les informan de la muerte del bebé. Y yo ya, pues, me volví loca. Me abrí la puerta del depósito, estaban todas las personas de esta paz. Yo estaba en cuarentena y yo me desmayé, me caí y me desmayé. Y yo no pude verlo. ¿Y para qué lo iba a ver si es que yo no lo conocía? ¿Qué me iban a enseñar a mí? Lo que lo han enseñado a todo el mundo. Que yo estaba muy mal que ellos se harían cargo del enterramiento. Sin embargo, no consta que el hijo de Isabel fuera enterrado en el cementerio de San Fernando, como le aseguraron en el hospital. En el cementerio no consta el niño que esté enterrado. Ni con el nombre del niño, ni con el nombre de mi madre. Pero esa no es la única irregularidad. Dicen en el libro de registro del hospital que el niño nace, no coincide con la fecha del ingreso de mi madre, porque se supone que el niño nace un día antes de que mi madre ingresara. Eso es imposible. Nos dimos cuenta de que el peso del niño está rectificado. Ahí debajo de ese 2 hay un 8. Pudiera ser que el niño naciera con 2,800 kilos. Entonces, un niño con 2,800 kilos no va a la incubadora, porque el motivo que le dieron a mi madre por el cual el niño fue a la incubadora fue que ella estaba bajo peso. La pérdida de Antonio no solo ha marcado la vida de Isabel y su marido, también la de sus otros cinco hijos. De pensar que nos falta o que podíamos haber disfrutado de otro hermano, de saber cómo es, de saber qué vida ha llevado o qué vida lleva, si está bien, si no está bien, si ha tenido cariño, si tiene hijos. Es que es una cosa que no podemos parar, es que vamos a llegar al final, cueste lo que cueste. Las sospechas y las dudas han crecido en los últimos años, después de que la hermana de Isabel se topara por casualidad en el hospital de Osuna, con un joven con un gran parecido físico a la familia. Había una señora en la misma sala, que estaba también ingresada, y había su hijo, estaba su hijo con ella. Le digo a mi hermana, digo, niña, ahí en la habitación de mamá, una señora y el hijo, tiene toda la cara de tu marido, de la misma edad, unos 45 o 46 años. La carita clava a mi cuñado y a mi sobrino el mayor. Han hecho una injusticia muy grande, que yo ya no puedo vivir si no lo busco. Si no lo busco, lo encuentro y veo cómo es, cómo no es. Nada más que para verlo y aparparlo, y me falta un pedazo de mi vida. En 1971 no existían las ecografías, pero Juana sabía que llevaba a dos criaturas en su vientre cuando viajó desde el sevillano pueblo de Los Corrales a la capital. Ya en Sevilla su destino fue el hospital Virgen del Rocío. En el parte médico figuran anotaciones confusas que han hecho sospechar a la familia sobre la desaparición de una de ellas. Es su gemela, María del Buen Suceso, quien toma la palabra ahora para reivindicarla. Soy María, busco a mi hermana gemela. Nacimos el 25 de julio del 71 en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Puesto que mi madre fue hasta allí porque era un embarazo doble y gemelar, estamos convencidos de que se la robaron, puesto que nada más que le entregaron una. Necesito conocerla, es parte de mí y es la ilusión de mi vida. Y necesitamos que mi madre también la conozca. En el caso que vamos a ver a continuación, es una hija la que necesita más información sobre sus orígenes biológicos. A María Iglesias le contaron que fue adoptada en 1961 en un convento de Bilbao. Por cierto, sus padres, que eran de Isla Cristina, Huelva, se habían asentado en un pueblecito de la costa vasca, muy cerca de allí. Pero tras años de investigación, hay muchas piezas que no acaban de encajar en el puzzle. Y María quiere saber definitivamente si fue o no una niña robada. Hemos venido a Isla Cristina para conocer la historia de María. Llegó aquí con su familia procedente del País Vasco. Fue a esa edad cuando se enteró de la verdad, cuando supo que era hija adoptada. Algunos conocidos del pueblo sabían su historia. Un día, en el recreo del colegio, una niña se la desveló a ella. Y solo con los años, María ha podido empezar a dar sentido al relato de su verdadera vida. Retrocedamos hasta 1958, año en que sus padres adoptivos abandonaron su pueblo marinero para establecerse en otro del norte, Bermeo. Me contrataron para ir allí a hacer mojama, trabaja tú en Salafón, porque allí nadie lo sabía. Y a los tres años, una familia allá al lado, que nos conocía mucho, Mari. Y entonces nos dijo que si queríamos, como mi mujer no podía tener hijos, que si podíamos adoptar a una niña. Llevé a mi marido y a la señora esa al convento, entonces allí sacaron a la niña. Digo, ¿me la puedo llevar? Y me dijo, sí, se la puede llevar. Me la traje para casa y ya, como era tan chiquitita, pues ya le tuvo que comprar sus cositas, sus cunas y todo. Y hasta la fecha a mí no me ha molestado nadie. Con unos 20 años, afincada en Andalucía, casada y con hijos, María comenzó a indagar. En el juzgado consiguió su partida literal de nacimiento y así logró identificar a sus padres biológicos, Casimiro y Ángela. Contactó con el convento al refugio de Bilbao, el lugar donde la recogieron, y recibió respuesta a sus cartas. En el libro de registro venían sus datos, su nombre, sus apellidos, que era casada. Entró y salió el 19 de diciembre del 61. Y yo nací el 19 de noviembre del 61. Es de mi madre afectiva que trabajaba allí de planchadora y ayudando a las mujeres. Aunque especialmente significativo, resulta un dato que recoge su partida de nacimiento. Su madre parió en el Hospital Clínico de Barcelona. El hecho de que mi madre se fuera de Bilbao a Barcelona, a dar a luz, y luego regresara otra vez conmigo, porque fue para ya tenerme a mí, habiendo tantos hospitales como había en Bilbao. Con sus papeles bajo el brazo, se trasladó a Bilbao con su familia, cargada de ilusión y nervios. Su primera visita fue el convento. Esta señora tenía 80 años cuando yo fui al convento a visitarla. Y ella se acordaba de mi padre, lo vio enseguida, la acordó. De lo que es el tema de la adopción y eso, se acordaba poco. Porque ella decía que la adopción la hizo la madre superiora, que era su tía. Segundo destino, la casa de su tía materna. Y la peor de las noticias, Ángela, su madre biológica, estaba muerta. Y me dijo que ella no sabía nada, que su hermana nunca le había comentado que estuviera embarazada, ni que había tenido una niña, ni nada. Por su parte, su tía paterna le comunicó que su padre también había fallecido hace unos años. Fue la única que le dio más pistas de la relación que mantuvieron sus padres. Se casaron por el jugado, mi tía paterna fue a la boda. Estuvieron viviendo con mi tía paterna cuatro años y a raíz de ahí ya se fueron. Y ya mi tía no supo nada más de mi madre. Estuvo en el jugado. No aparece ni libro de familia a nombre de ella ni a nombre de mi padre, no. La grata sorpresa que tenía una hermana, fruto de un noviazgo anterior de su padre y con la que en el presente habla a menudo. Me quedé sorprendida, pensé que era una broma. Porque nuestro padre, a mí, cuando yo hablaba con él, a mí nunca jamás en la vida me dijo que tenía otra hija. Yo pensé que era yo la única hija. Y me hizo mucha ilusión. Entre los 60 y 80, muchas españolas fueron a parar a casas de acogida de Bilbao y Barcelona. Y según cuentan las afectadas, mediante los contactos de las religiosas, se entregaron niños por todo el país bajo el precepto de darles un futuro mejor. Algunas los dieron voluntariamente, otras solo buscaban ayuda. ¿Fue Ángela una de estas mujeres? Ella se llevó su versión a la tumba, lo que desde luego los padres adoptivos de María aseguran es que no pagaron por la adopción. No dimos un centavo, nosotros es como si hubiese sido nuestra la niña, como si lo hubiese tenido ella. Ahí no ha habido, pues mira, nada. Y te la dieron sin porque sí, pues sí. Sí, me la dieron sin porque sí. No sé, hay algo que ahí a mí no me cuadra, ¿entiendes? Porque si una moja en el año, hace 10 años se puso en contacto conmigo sin ningún problema, yo fui al convento y estuve hablando con ella y ahora dicen que no, que eso no fue, que allí no había ninguna niña, ni allí había mujeres, ni nada. Ahora me dicen que no. A María aún le quedan muchos interrogantes en el aire, solo cuando lo resuelva podrá escribir el último capítulo de su pasado. ¿Recuerdan el caso de Pilar y el secreto de su origen biológico que conocía todo su pueblo? Fonelas, en Granada, menos ella misma. Su difusión en los especiales Niños Robados de Abril, en esta misma cadena, llegó hasta Terraza, donde otra familia buscaba una niña, nacida en el mismo lugar y hasta en el mismo hospital. Ese hecho ha incentivado muchísimo una búsqueda paralela de la que hoy vamos a tener noticia y que se ha visto, por cierto, enormemente incentivada con la posibilidad de que confluya con la de Pilar, la mujer de Fonelas. Gracias a la intervención de Pilar García en el especial Niños Robados del pasado mes de abril, la búsqueda de Elizabeth y de su familia apuntan ahora al sur. Coincide todo con mi posible hermana. Lo único que no coincide es la fecha, pero como se dice que tocaban las fechas para que no se diera el caso de que se llegaran a encontrar, pues estamos ahí a la espera de hacernos las pruebas de ADN con ella, que es la única que coincide un poco con mi hermana. Me llamaron por teléfono la misma noche del programa una familia de un pueblo de Barcelona diciendo que me parecía mucho a ellos y que podíamos ser hermanos. Para mí es como si me llamara la sangre, que no lo sé, pero yo qué sé, hay algo. Pilar fue adoptada en 1971, en el mismo hospital en el que supuestamente murió la hermana de Elizabeth. Mi madre, el 2 de septiembre de 1971, da a luz a una niña que pesa más de 5 kilos en Hospital Mutua de Terrassa y nada más nacer, pues le dicen que la niña ha tragado alguna cosa en el parto y que hay que llevarla urgentemente al clínico de Barcelona. Al día siguiente, 3 de septiembre, mi padre se presenta en clínico de Barcelona y pregunta de ver a la niña y se niegan rotundamente, diciéndole que la niña ha empeorado, que no es conveniente que la vea y mi padre, pues claro, si un facultativo le dice eso, pues se lo cree, se va para casa y ya está ahí al día siguiente. Esa misma noche lo avisan, pues que la niña ha fallecido. Se vuelve a presentar en Hospital Clínico de Barcelona y se niegan a que la vea. Le dicen que ellos se encargan del entierro, mi padre dice que tiene una compañía de seguro contratada y dice que ningún problema, que ellos se encargan del entierro. Nos dirigimos al Hospital Clínico de Barcelona, donde nos atendió un señor Eduardo, que nada más vernos empezó muy amablemente, pero en el momento que le dijimos la fecha, se puso enloquecido totalmente a decir que ahí no se robaban niños, que nos fuéramos a la televisión con el resto de gente y que él se negaba rotundamente a darme ningún informe de mi hermana. Pero igual que toda su familia, Elizabeth está convencida de que su hermana está viva y no parará hasta encontrarla. Que estas búsquedas lleven a un mismo punto, que se haga finalmente el sueño realidad, el sueño de dos hermanas que se buscaban recíprocamente, depende ahora de la ciencia. Pero la respuesta está cerca, porque esta misma semana, miembros de ambas familias van a hacerse las pruebas genéticas en el Laboratorio de Identificación Genética de Granada, que dirige el doctor Lorente. Con esa esperanzada expectativa les emplazo a nuestra cita de la semana que viene y también a la búsqueda que continúa minuto a minuto en nuestra web. Aquí les espero siempre.